Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me olvidé la luz, ahí estoy, con la luz. Vamos a iniciar, hoy es martes, martes 5 de septiembre, son las 5.04 de la tarde, y vamos a empezar un nuevo live, una nueva entrevista, en Córdoba también, hoy también estaremos en Córdoba, con otro diseñador industrial, él es Federico Guzmán Josig, así que ahora mismo le invito a Federico, y ya empezamos, un segundo. Buenas, ahí sale Manela el link para que ingrese, y así ya empezamos con Federico Guzmán Josig. Buenas, ahí se conectó, ahora te mando la invitación para transmitir juntos. Y apenas pongas ok, vas a aparecer. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué tal Córdoba hoy? ¿Cómo? ¿Qué tal Córdoba hoy? Hoy está, hoy estuvo bien cordobés, a la mañana frío, así como que iba a ser un mal día, va, a mí no me gusta el frío, ¿no?, particularmente, y después, como bien fría en la Córdoba, todo cambia de un momento para otro, sol, día lindo. Muy bien, muy bien. De seguro a la tarde se va a poner frío, en un rato, y hacia ahora. Estamos en invierno. Bien, de las sierras. Bien. ¿Sos de Córdoba capital o de otro lugar? Sí, yo siempre digo que soy el único cordobés que no tiene, o el cordobés con menos acento cordobés que vas a escuchar, porque soy de Córdoba, pero no me crié en Córdoba, sino al sur de Córdoba, en un pueblo que está muy al límite de Santa Fe. Después viví un par de años en Venado Torto, Santa Fe, que está muy cerquita del pueblo ese, y, bueno, la gente habla como hablo yo, más como un santafesino, digamos. Nos comemos las heridas, tenemos esta forma de hablar más de Buenos Aires, digamos, más de esa onda. ¿Cómo se llama el pequeño pueblo? Sí, le hacemos un maje. Arias. Ay, conozco a alguien de Arias. ¿Cómo? Fui a la facultad con alguien de Arias. Ah, mirá. Y nos debemos conocer, somos pocos ahí, eh. Jimena Lustiza. Jimena Lustiza, sí. Era compañera de mi hermano, más grande. Bueno, estudió arquitectura conmigo en Buenos Aires. Mirá. Mirá qué loco. Bueno, mi vieja de arquitectura fue profesor. Ah, ¿sí? Otra vez. Sí. Sí, nos conocemos todos. Bien. ¿Y por qué diseño industrial en Córdoba? Bueno, primero que nada, es tradición familiar, la Universidad Nacional de Córdoba, mi casa, mi familia, tenemos un profundo respeto por la institución y su historia, ¿no? Y todo lo que nos dio, creo yo, a nosotros como familia y entendemos también en la familia como en la sociedad. Segundo, bueno, mis hermanos, mis viejos, mis primos, mis tías, estudiaron todos acá. y la verdad, nunca, nunca, nunca me empecé mentalmente otra posibilidad, sinceramente, y siento que me quedaba más cerca a Rosario, por ejemplo, nunca, nunca, nunca concebí en mi cabeza otra cosa que no sea estudiar y representar de alguna manera profesionalmente la universidad, ¿no? Creo que va por ahí. Después, diseño industrial, yo estudié al principio cuatro años ingeniería industrial, ¿por qué? Ayer estuviste hablando con un colega, este, que, del compañero mío de la Facu, del mismo, del mismo tiempo. ¿En serio? Sí, sí, sí. En realidad, esta semana había tenido casi todos diseñadores industriales porque Johnny Gallardo me pasó como un player de los ganadores de Soma y fui invitado uno por uno de ese listado. Sí, entre otros está también mi ex socio, también está, no sé si te habrá dicho, el Tevi Labarte de Tienda Inventario, Gastón Luna que compartimos juntos también, los chicos de Casa Capital, Sol y Gastón. Bueno, sí, somos todos más o menos de la misma época, ¿no? Y, bueno, por suerte tenemos yo diría el privilegio y la suerte de ser amigos de acompañarnos en este camino y, bueno, y también, ¿por qué no competir, ¿no? Sí. Sanamente, creo que también es bueno, ¿no? La verdad que nos conocemos desde hace mucho todos, siempre hubo muy buena onda, siempre que nos juntamos surgen cosas, ¿viste? Decir, che, nos tenemos que juntar, hacer esto, después a veces se da, a veces no se da, pero siempre está la intención y, bueno, nada. ¿Y por qué pasaste de ingeniería industrial a diseño industrial? Bueno, básicamente, este, yo... ¿Qué no viste en ingeniería que pensaste que en diseño sí lo podía ver? Es una descripción gráfica del tema. A ver. Yo recibí en una escuela técnica, este, de chico le hacía los planos a mi mamá, por ejemplo, en Rotring, ¿no? En Teca, Rotring, después hacía mi changuita de hacer de planos, ¿viste? En Autocad, siempre estuve vinculado, siempre fui a la obra, nací en la obra, me crié en la obra y, y, y bueno, nada, con el colegio industrial y todo, me sentía como más en ese ámbito ingenieril, por ahí y la descripción gráfica que tengo es, este, la Facu Ingeniería, la Facu Nacional tiene dos subsuelos, ahí es donde está la mayoría de las aulas, o en la época que yo vivía, porque ahora ya es más grande y, y bueno, todo cambia, ¿viste? Los cupitres son individuales y el 80% o 90% o 90% de sus compañeros son compañeros, ni compañeres, ni compañeras, compañeras. Hombre, hombre, sí. La preocupación fundamental de todo buen estudiante de ingeniería es aprobar. y cuando fui a la Facu de arquitectura, bueno, mis viejos a mí siempre me contaron, ¿no? que los años de felicidad, la ignorancia de cuando éramos estudiantes, yo la verdad que en un momento decía, che, loco, si esto es ser estudiante, por Dios, qué mal que la pasen. Claro. Y bueno, cuando conocí la Facu, porque me empecé a meter, me di cuenta que no me llenaba, y conocí la Facu de arquitectura y vi mesas grandes, gente tomando mate, gente escuchando música, por momentos, no solo hombres, gente riéndose, no, no lo podían decir, no, era algo que dije, esto es como el cielo para mí. Dios, ¿y está lejos la Facu, la Facuidad de Ingeniería y de la Arquitectura en el campo? Cruzando la calle a una cuadra. No, no, tenía un compañero que vivía en el mismo edificio que yo, que es de La Pampa, Ale, te mando un abrazo, si me ves, que todos los días cuando íbamos a la escuela veíamos pasar a los pibes, a las chicas con los tableritos de arquitectura y decíamos, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no nos vamos a Parallel? ¿Por qué no nos vamos? Y vos sabés que cuando me cambié e hice el cursillo de ingreso, ¿a quién me encontré ahí? A mi compañero, el Ale, que también se había ido de ingeniería y terminamos carreras juntos con él también. ¿Y por qué la arquitectura, ya que estás acostumbrado con la arquitectura? Porque siempre fui muy minucioso en el detalle, más desde el plano técnico, tenía alta instrucción en mecanizados, máquinas, herramientas, materiales, siempre me... ¿La ingeniería ya te había ayudado? La ingeniería me dio muchos conocimientos más bien de analíticos e intelectuales, ¿no? De saber estructuras, saber de cuestiones de química, de física, de otro tipo de cuestiones más bien intelectuales y la escuela me dio mucho, mucho conocimiento técnico y del hacer, ¿no? El tocar, el experimentar, el saber soldar, el saber cortar, el saber manejar una caladora, tornos, armar motores, hacer electricidad, qué sé yo, mil cosas. La verdad que el colegio técnico a mí me encantó, o sea, fue... Yo siento que yo estoy conforme con la educación pública que recibí. Yo creo que me dio de mucho, que me dio un oficio que me enseñó también como persona, a mi profe me enseñaron a que si no laburaba no pasa nada y nada, me quedé muy conforme con todos los conocimientos y los aplico al día de hoy. que me hicieron. Bien. Me hicieron. Y... ¿y qué hace un... Ayer noté lo mismo a Leonardo. ¿Qué hace un diseñador industrial? Bueno... ¿Dónde empieza el diseño industrial y dónde termina? Mirá, yo ayer lo escuchaba a Leo porque la verdad me interesa mucho, ¿viste? Ver cuáles son las visiones de los distintos colegas. Yo siempre lo definí de esta manera y es un poco lo que te decía Leo, pero yo te voy a dar como mi punto de vista, ¿no? El diseñador industrial es un arquitecto pero que trabaja a escala objetual. Esa escala objetual puede ser diversa, ¿no? Puede ser una escala manual, como te explicaba Leo, ¿no? Es una escala manual, algo micro, puede diseñar un microchip, puede ser una escala abstracta, que es diseñar un sistema, por ejemplo, ¿no? Puede ser una escala que contenga al hombre como un vehículo o que el hombre pueda contener como una lapicera, un mouse o ropa. Creo que es el mismo trabajo que el de un arquitecto pero a escala, a distinta escala. Eso me parece que es. En la facu la definición de un diseñador industrial es como una persona que se mete, vendría a ser como el aceite que lubrica todos los engranajes de la industria, digamos, ¿no? Y se mete en todos esos intersticios y va amalgamando todo eso haciendo que funcione, ¿no? Como que ingenieramente ya hay una solución para una lapicera, las máquinas que hacen las lapiceras ya existen, pero vivencialmente la diferenciación de un producto, la ergonomía de un producto y muchos otros enfoques no los da, por ejemplo, la ingeniería. Entonces, ese vendría a ser uno de los trabajos de un diseñador. ¿Qué es un poco lo que hace un arquitecto a nivel a otra escala, ¿no? Me acuerdo cuando me decidí por arquitectura en el 96 cuando terminé el colegio, yo creo que yo primero empecé en la UBA, después pasé a Belgrano y no tenía el tema, no estaba el tema del diseño industrial y me acuerdo cuando estaba en el segundo o tercer año que la UBA creo que o empezó con el diseño industrial y yo empecé a ver a los pibes ya con las cafeteras de alguna manera así y dije uy, ¿por qué nadie me explicó esto, ¿no? Siempre me quedé con la pica ahí en el costo de diseñar cafeteras, una estupidez digo, ¿no? Pero tiene ese toque, ¿no? Que por ahí uno, qué sé yo, lo veo como algo que está muy relacionado a poner al tema de la niñez al tema del jugar del experimentar del crear al tema de la creatividad manual, ¿no? De algo que siempre está con el maquetizado relacionado a algo y tangible digamos por ahí la arquitectura es la más clásica es como la clásica que cuando antes era el 90 o por ahí para diseñar no va a ser una maqueta de un baño pero el diseño te permite más eso, ¿no? A veces tampoco había tantas carreras antes, ¿no? No. Creo que en la final de los 80 apareció diseño gráfico como algo nuevo y de a poco, ¿no? Antes era arquitectura y todos éramos todos arquitectos y todos hacíamos la misma carrera, ¿no? Mira, mi tía abuela que ya falleció hace varios años ya, ella fue de las primeras mujeres y diseñadoras gráficas de la camada de diseño gráfico de acá de Córdoba y ella me contaba que era algo total y completamente engorroso y artístico porque vos pensás que en ese momento no existían plantillas, no había nada, o sea, había que hacer todo, absolutamente todo a mano hasta incluso el trabajo de color era buscarlo como estudiar arte como estudiar artes visuales. No, uno, una paleta de colores uno y bueno, por suerte también esa evolución de la tecnología de la disponibilidad de casi todas las cosas permitió que carreras como por ejemplo la mía se vayan, se generen, vayan creciendo y también vayan ahora tomando otro protagonismo. Sí. Contanos, ¿cómo es hacer un bar? ¿cómo es hacer un boliche? Bueno, yo soy en eso, viste, hoy hablaba antes de venir acá estaba como haciendo unas fotos y hablaba con el chico y le decía que yo soy medio raro porque siempre el caso de que el arquitecto que diseña objetos es bastante común, pero un que diseñe y que haga proyectos de arquitectura no es tan común. Yo básicamente lo tomo como cualquier proyecto arquitectónico, primero hago todos los la planta, todo el layout, el esquema de circulación, flujo, instalaciones, siempre lo, por supuesto, lo charlo con el con el con el cliente y después busco algo que yo lo denomino pátina, la pátina del lugar, ¿no? La pátina del lugar es ese halo, es esa sensación, esa, cómo te vas a sentir inmerso en ese mundo y qué va a pasar ahí adentro, ¿no? en este caso Ponerle Chili es un proyecto que bueno, lo hicimos con mucha dedicación y mucho cariño, tiene cosas locas como los dueños que son gente muy muy particular, muy singular. Acorde a esto. Bueno, básicamente este fue uno de los primeros que no lo fue, pero estuvo pensado como tal, uno de los primeros de Piquisi de Córdoba, la planta de arriba se entra por esa puerta naranja a la derecha y la planta baja tiene nada que ver. Eso fue en un primer proyecto, después de este segundo que es lo que estás viendo vos, hicimos todo el cambio de abajo, todo refuncionalizamos la primera, la planta baja e hicimos esa barra que no existía, es un trabajo muy loco porque es una barra que lo que hace básicamente es dictar el ritmo del lugar, con el color, con cómo se prende y se apaga, está hecha, también todo el interior de la barra está hecha todo con material reciclado, un policarbonato alvelar que obtuvimos en la industria automotriz como desecho y bueno, básicamente es como si fuera un cubo alumínico, es como el corazón, el alma, el lugar. Ahí está, ahí cambia el color. El color, el color, si vas pasando ahí hay varios cambios de color, mirá, está buenísimo. El color te va dictando cómo se va poniendo la noche, según el ánimo. Después esas persianas se bajan y eso queda como una especie de lugar, viste, camaleón y colisérgico que te traslada a otra realidad que es como en un subte, viste, que no sabes qué va. El famoso antro, a mí me encanta la palabra antro. El famoso antro, sí. Y bueno, todo gira en concepto a eso, ¿no? un poco. Que vendría a ser el subsuelo de la parte de arriba que es como el antro de arriba. La parte de arriba es un lugar, es un bar tipo de los 60 con alta coctelería, bueno, tiene un, mucha, mucho toque cultural, es contrastante con esto. Bien. Y tu trabajo también representa las banquetas, todo? Sí, el estudio tiene como tres grandes ramas, digamos. La primera es como una empresa que se dedica a hacer mobiliario gastronómico, nosotros vendemos para todo el país, portamos, ese es otro, sí. Vos estás viendo acá de mi Instagram personal, ¿no? Si querés, podés ir al Instagram del estudio que hay ahí, ahí están todos los trabajos, es Tromba Estudio. Sí. Por un lado es la parte del mobiliario, por otro lado es los proyectos arquitectónicos, que, bueno, son generalmente proyectos que no requieren gran arquitectura, sino más bien interiorismo. Ahí está. Y después todo lo que es branding. Esos lepes hay en Buenos Aires, en Palermo, Narda es una de mis mejores clientas, te diría, de mis más grandes clientas, siempre me acompaña en todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la silla esta? Qué linda. Esa es una línea nueva que sacamos, que esa fue la que estuvo participando ahora en el Salón del Mueble, que es la línea Grit. ¿Está buena? ¿Te gusta? Sí. Eso es un está buena. Esas fotos de ahí son del stand que hicimos con Kitty Guzmán y Tere Candela en Casa Foa, la primer Casa Foa que se hizo en Córdoba. Ahí está, ves ese espacio de la terraza, ese es nuestro espacio. Y ahí está la línea Gril y la línea Mola, que son esos banquitos naranjas. Estos. Sí. Bueno, nada, hermoso formar parte de la primer Casa Foa, imagínate, ahí estamos los tres. Le mando un beso a las chicas. Y, bueno, nada, linda experiencia, sobre todo porque, bueno, somos, ninguno de los tres éramos arquitectos, las chicas son diseñadoras de interiores y bueno, fue todo un desafío diseñar un espacio al exterior, siendo diseñadora de interiores y yo siendo diseñadora industrial, ¿no? Pero, bueno, la verdad que estamos muy... ¿Cómo llegaron a la soga? Porque esta es como la soga de amarre, ¿no? La soga de náutica. La soga es un producto que viene de Brasil, que es con la que está hecha la maca y trajimos más soga para combinarla y hacer las banquetas y unas obras de arte que estaban en la pared que ahí no se ve porque es la pared como del fondo. Y nada, bueno, las intervenimos con el mismo, la misma persona que hizo la obra de arte y para que combine con las hamacas y amalgamar un poco todo. Sí, ese estaba instalada la obra ahí en la pared. Por eso no se ve, eran como tres círculos que estaban ahí en esa pared que se va a la derecha. ¿Y siempre es mobiliario para restaurant? ¿Es como el fuerte? Sí, el fuerte es mobiliario gastronómico. Pero, por ejemplo, hay esas que ves ahí, eso es las flores. Esa es la oficina de la naviera más grande del mundo, ahí en San Telmo, que hicimos. ¿Qué es? Que es Stolt Nielsen. Esos son muebles ya otro trabajo, ¿no? Están hechos todos forrados en cuero de potro, hechos a medida. Este lo hicimos con un estudio amigo de ahí de Buenos Aires. Le mando un beso a Connie, Connie Toma, de Cubic, de estudio Cubic. Y, bueno, nada, son todos muebles que se suben y se bajan eléctricamente, tuvieron mucho tiempo de desarrollo. Eso es Las Flores, también en Buenos Aires. Este... Ah, trabajás mucho en Buenos Aires, también, no solamente en Córdoba. En Buenos Aires, mucho en Puerto Madero, tengo muchos clientes. Ese banco rojo que ves ahí, ese, por ejemplo, ese se lo hicimos al Museo de la Mona Jiménez, acá en Córdoba. Te lo muestro porque... ¿Qué hay en el Museo de la Mona? El Museo de la Mona es muy loco. Todos los signos para los pueblos. Hay manos, hay manos que te dan todos los signos de los barrios y todo. Es genial eso. Trajes de la Mona, por supuesto que pasan música de la Mona, hay un menú, así medio como te podés comer un chore, unas milanesas, y nada, bueno, el universo Jiménez. Te metés ahí, es como si conocieras la vida de la Mona, su estilo, su onda, la energía, eso que ves afuera es como los, como si fueran los distintos trajes que él usaba, las fachadas son los distintos trajes que él usa para bailes. La arquitecta Gaby Hewark me encargó el sillón ese de seis metros de largo, que está hecho todo en chapa y caño, ese cuervo café ahí en el polo, después ese que estabas viendo arriba era un, un, este, esa es la que está en las flores, por ejemplo. ¿Y esto vos lo vendés individualmente o solamente van para las marcas? No, yo vendo por mayor, vendo mayorista en general, ya vendo para bares, para emprendimientos gastronómicos o arquitectónicos, ahí tengo. No vendés para la persona, no es un local para vender. No vendo consumidor final en general, porque mi estructura es más, más, yo siempre dije que hago, tengo mis excepciones como el Banco de la Mona, pero yo siempre dije que no se le puede vender a la Mona, obviamente, pero yo siempre dije que yo soy diseñador industrial y por lo tanto todo lo que haga siempre va a estar pensado para ser reproducido en cantidad y por la industria, siempre buscando cierto grado de cuestiones artesanales, detalles, enfoques, transmitir cosas, pero nunca dejando de lado las cuestiones industriales. Después me doy mis liceos, ¿no? Obviamente, como esos sillones que ves ahí, curvos, que son todos en caño curvado, ese que dice, ese a la derecha es un bar, por ejemplo, que está acá en Córdoba, que hicimos hace poco, que se llama Salve. Sí, estoy bien entiendo. Bueno, esos son unos sillones que están, ¿no? tienen mucho trabajo. Ese es otro que se llama Buda, Buda Town, se llama el bar, que es un bar de comisión. Bueno, este. Ese fue un lindo desafío porque el cliente quería que pasen tres cosas. Eso está íntegramente hecho por nosotros, diseñado todo, el rebranding, todos los objetos, todo el interiorismo, le cambiamos también, bueno, las ventanas, toda la parte exterior, hicimos varios trabajos, esas lámparas, también está fabricada por nosotros. Este fue un lindo trabajo porque hay, el lugar tiene como tres espacios, eso que ves de afuera blanco que es como si fuera, nosotros le decimos el chiringuito, que es un lugar bien de Hong Kong, así de comida callejera, después tener la segunda instancia que es más restaurante, que es donde están las mesas, con esos sillones, la onda más, y después está la onda más íntima que es allá arriba donde está como si fuera un living todo en una caja de madera con sillones tapizados, otra intimidad, para eso le diseñamos, me tuve que hacer amigo de un chino para que me corrija los carteles y dice, están todos hechos por nosotros los carteles también. Claro, para que me digan, es como la gente que se va a tatuar algo en chino y después en cualquier cosa. Y no puede decir cualquier cosa, así que bueno, estuvimos ahí investigando bien para que diga lo que tenía que decir, ¿no? Esta es la parte del fondo. Claro, esta primero. Esta el branding, esta, sí, esa es la parte del living. También le hicimos el mobiliario especial para ellos, esa silla y todo. Y ese es el intermedio. Y ese sería así como la parte del restaurante. ¿Y qué cambios hay? ¿Hay cambios de confortabilidad? ¿Qué diferencias hay? ¿En cada instancia? Bueno, en cada instancia es una parte más del TK Way. Nosotros le hicimos ahí una, lo que yo le denominé plaza, digamos, que había una palmera muy grande y le hicimos ahí como esos sillones que están adosados a los canteros. Entonces vos te compras las cosas, no consumís, ahí es para que salgas y te lo comas en la cajita fuera o te llevas a tu casa. O sea, después lo otro no se come con la cajita, te sentás y es un restaurante y te traen... Claro, que sería la... Esa sería la placita, ¿ves? Y después ya al medio es como que tenés tus cubiertos, todo, o sea, ya comés. Y después el fondo es como, bueno, buscar un lugar más íntimo de reunión, viste, algún, alguien que te conserve el espacio para... Primeras citas. Primeras citas, alguna que otra trampa, supongo que habrá. Que te corten el cortinado para que no te vea. Claro, bueno, no le puse cortinado pero podría tenerlo tranquilamente. Ah, porque tiene como una... Tiene un revestimiento de madera, el semicurvo. Claro, un umbral que hace la reminiscencia a un... como una especie de... de templo acá. ¿Viste? Y bueno, nada, qué sé yo, coincide con la ventanita del fondo, también el umbral, el cuello. Claro. No es decirte tan obvio con el tirón rojo. Claro. Un poquito más suspicaz. Así que bueno, nada, se genera un ambiente más íntimo, ¿viste? Como para otra cosa. Bien. ¿Y siempre te vas a mantener ahí en la escala o algún día preferís irte a otro... ¿O siempre te vas a quedar acá en el gastronómico? Mirá, la verdad que no lo sé. yo he hecho distintas cosas, por ahí no están plasmadas ahí, pero el año pasado trabajé mucho, estuve a cargo del laboratorio de innovación y desarrollo de la Escuela de Economía Circular, de la Escuela Municipal de Economía Circular. Y ahí hicimos muchos proyectos de gran escala, objetuales, por ejemplo, uno era una maceta que estaba hecha de plástico reciclado y se autorriega con la misma lluvia, acumula agua y a través de un fieltro absorbe ese agua y se autorriega, por decirlo de alguna manera, y dura mucho más. Se puede ir a la vacación y se llenar. Ahorra el agua, mientras que te ando la junta. Cuando llueve tiene como surquito, entonces cuando el agua cae de la lluvia, la colecta abajo en ese vaso que tiene. Después, bueno, otro proyecto muy lindo que creo que fue y fue muy significativo, hicimos un relevamiento de todas las carpinterías grandes, o sea, yo diría que no son carpinterías, son fábricas, hicimos un relevamiento, le pedimos a todos los retazos de melamina, hicimos un relevamiento de esos retazos de medidas y con esas medidas generamos unos diseños de silla y mesa para jardines y con la basura de toda basura de toda esa industria ya ahora ya se se reemplazaron todo el mobiliario de todos los jardines municipales de la ciudad. Entonces, ahora todos esos niños ahora tienen mobiliario lindo y nuevo y que era algo que de otra manera se iba a desechar. Después también hicimos todo el mobiliario del ex zoológico que está hecho con todas maderas de plástico reciclado. Bueno, se hicieron muchas cosas que tenían otro tipo de escala y otro tipo de producto. Así que también el diseñador es un inventor como el inventor del siglo XV, XVI. Sí, si le gusta la experimentación sí. Nosotros, bueno, yo... Siempre tiene que estar inventos, ¿no? Una maceta que se autorriega. Uno la tiene de potes y bueno, ahora la tengo que bajar, ¿no? Yo creo que es un poco o por lo menos yo a mí me gusta de esa manera, ¿no? Yo el diseño y la arquitectura lo veo como un servicio, no como un elemento que va a materializar mis caprichos, ¿me entiendes? Entonces, yo escucho lo que necesita el cliente, veo cuáles son sus necesidades y cuáles son sus limitaciones y en base a eso soy como una especie de brazo que ejecuta lo que esa persona tiene en la cabeza. en algunos casos tendré que hacer más aportes de mi creatividad y en otros el invento en sí ya está inventado pero hay que hacerlo por ejemplo a mí me tocó cuando era chico estudiaba otra hacía changas una de mis changas era en el Instituto de Biotecnología de la Facultad Nacional de Córdoba y ellos estaban haciendo una máquina para diagnóstico y tratamiento de cáncer bueno muy loco yo imagínate estaba recontra entusiasmado me sentía fabaloro y en un momento bueno conozco la máquina era un cono un cono así que se tenías que meterte en la boca sí te iba a curar entonces ahí era lo que yo intentaba plantearles y les decía miren está buenísimo que la máquina cura el cáncer lo malo es que a mí no me da la sensación que esto me va a curar tiene que torturar no es estético este cono no se puede hacer algo que no parezca tan y que me entre en la boca sin tanto esfuerzo y yo sienta que me hace bien y no algo que me va a tocar para después hacerme un bien bueno lo podríamos cambiar así che y la máquina se tiene que ver como un cohete ruso digamos no se puede ver como si fuera una maquinita linda que me va a salvar puede ser algo que mi experiencia como usuario sea che que buena máquina y no algo que bueno me voy a ir a clavar unas agujas para o sea me entender creo que eso es un poco el el rol y eso el diseño va a cualquier lado digamos te puede llevar a cualquier lado ¿no? y me parece que también es un poco mi filosofía de vida que eso no se logra si no es de manera multidisciplinaria no concibo en el estudio tengo arquitectos tengo diseñadores gráficos hay otros cada uno tiene su opinión y me parece que así es como crece y se enriquece el proyecto entonces ahí es por ejemplo que un ingeniero te dé su opinión desde el lado técnico está bueno porque te hace en la cabeza cosas pero a la vez está bueno que el otro entienda que te tiene que generar algo ¿no? que tiene que ser cómodo entonces bueno me parece que eso es lo creo que es lo más interesante de esta profesión ¿no? o bueno la mitad yo la tenía 15 minutos de presentación porque llevamos 40 minutos así que se agarró un poco así que vamos a empezar yo te mandé 100 preguntas te has elegido así que ¿cuál es la primera que has elegido? yo te voy a confesar una cosa y como ya estuve viendo tus entrevistas como corresponde hice los deberes son muy aplicados yo sabía que esto iba a pasar entonces hice algunas preguntas que son varias preguntas en una la primera pregunta es de esquina de mi ciudad esquina de mi ciudad vamos a hablar de Irigoyen y Trejo calle Mítica una la podés buscar y Trejo pone en Google Maps te la tira de una hay un bar ahí ¿no? ahí me 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 dijo y ahí es una gran esquina es un lugar muy muy lindo ahí yo siento que ahí está pasan un montón de cosas que no es como si fuera el obelisco nuestro obelisco es el patio Olmos que está a una cuadra que es allá ahí al fondo pero en mi vista elegida es al revés es como está girando vos ahora gira un poco más y es así cada vez cada vez cada vez cada vez tenés el nuevo hotel 111 el Irigoyen 111 también este ese esa es mi vista a una ahora ir a donde estás viviendo allá al fondo está el patio Olmos que ese vendría a ser como nuestro 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 este obelisco que es cuando la cuando la gente cuando gana la selección cuando sale campeón alguien cuando hay una manifestación o lo que sea todo se concentra ahí eso es nuestro obelisco esto da hacia la plaza así mi vista que sería corriendo por el Irigoyen que es donde estás ahora y eso sería mi mi esquina elegida hay varias cosas que hablan de del cordobés ¿no? siempre tiene una una convivencia con la naturaleza tiene una conexión muy grande es casi inmediata yo siempre digo que nosotros somos privilegiados porque nos subimos a un auto y en 40 minutos 40 minutos y si sos más vivo 20 minutos estás en en la sierra en el río en un lugar hermoso entonces siempre estamos conectados con eso y después bueno allá hay un lugar que esto ya vendría a estar entre la pregunta 2 y la 5 mirá ya te estoy metiendo tres pájaros de un solo tiro que ahí tenemos el edificio un edificio de mi ciudad y un edificio este la 5 era un edificio no era gubernamental sino de empresa que es ese que estás viendo ahí ese que sería ese nosotros acá los cordobeses le decimos el edificio inteligente el nombre es Sipsa Tower antes ahí estaba Motorola Mobicom en realidad es es un es un una obra hecha por Federico Westham que bueno se mantuvo la fachada original histórica y dentro de esa de ese lugar se construyó este edificio que fue el primer edificio en Córdoba en tener este domótica además de ser además de ser el primero que tuvo toda la fachada vidriada también no llegan a tener esto por la época en la que se hizo que fue en el 98 2000 no tenía no tenía vidrio de doble vidrio ¿no? son de simple vidrio pero por ejemplo todos los todos los conductos toda la parte de instalación y todo pasa por cielo ras bueno tiene regulación de temperaturas y otro tema muy loco fue que se hizo manteniendo las fachadas se hicieron dos subteros hacia abajo también ¿cómo se llama el edificio? Cipsa Tower E-C-I-P-S-A E-C-I-P-S-A Cipsa Tower si pones en Google ponés edificio inteligente Córdoba sale de una porque acá es el edificio inteligente nadie sabe cómo se llama el lugar movicom, movistar después fue movistar ahora es un lugar de oficinas hay minería también abajo y después del otro lado el hotel 111 esa sería la parte de arriba y ahí estás viendo el hotel y al hotel bueno, era un lugar histórico antes que fue el Museo de la Industria perdón, fue el Museo de Ciencias Naturales y después de eso se hizo el hotel todo el interiorismo se hizo el José Luis Lorenzo este los que hicieron la obra fueron los de FWAP RAP Arquitectura que hicieron el edificio de al lado primero de la oficina y después hizo el anexo y el estudio José Luis Lorenzo hizo la ampliación y toda la y toda la parte que era antes la casa de bueno una personalidad conocida acá de Córdoba que era Becerra incluso este el ventanal de la escalera que tiene adentro del hotel tiene el monograma grabado de J A J A B que significa Juan Antonio Becerra como si fuera el monograma familiar y y bueno este también bueno por supuesto con un hotelazo no tiene domótica todo es mucho más moderno este así que bueno ahí tenés como el tradicionalismo cordobés mezclado con la lo que es la docta para mí no es eso eso es Córdoba es la mixtura la inclusión el crisol y y todo la ante todo eso ¿no? manteniendo que bien integrado que está yo pensaba que está muy bien de este lado si esa es la esa es la la fachada la la ampliación digamos si creo que está muy está muy bien está muy lindo es muy lindo además entras y el lobby si querés buscar irigoyen 111 y tenés el lobby la escalera todo está buenísimo la verdad que es muy lindo bueno son las dos esquivas son como los dos ejemplos ¿no? edificio nuevo sobre viejo edificio nuevo sobre viejo es un monasterio que hay ahí no me acuerdo si era un colegio este pero bueno me parece que es un monasterio ahora puede ser y bueno y este y este también ¿no? es del mismo ¿no? porque es como de unidos ese es un edificio de de oficinas son los mismos el mismo estudio y después lo contrataron para hacer esto ah se ha entendido fueron cambiando y el del otro también porque está muy bien mandado que lo hizo este Federico Westcam con Andrea Tumosa también son del Westcam es del del FUAP FUAP es Westcam también están ahí o sea fueron son más o menos casi las mismas personas y este y bueno nada me resulta muy es una síntesis de lo que considero yo es la la vida y la idiosincrasia cordobesa ¿no? tiene todo lo vamos a la siguiente a ver la siguiente espacio público bien espacio público a mí me encantaría hablar del del zoológico ex zoológico el cordobés el espacio de la biodiversidad este se refuncionó todo sin un cambio muy grande todavía hay animales hay una polémica con eso ¿no? y y bueno se se hicieron varias obras ahora y y ya no es un espacio cerrado como cuando era un zoológico sino que vos podés ir a verlo este y bueno se conecta con una ciclovía nueva que se hizo que va toda por por arriba por el aire cruza la cruza la terminal de colectivos llega hasta el otro lado y está conectada al panal que sería al lado del panel está la casa del gobernador ahí está es todo un ahí está el panal ¿ves? el panal el que es como un pentágono es la casa del gobernador este lo otro es sí lo otro es el panal bueno dijiste ya algo bastante ¿no? pentágono pero bueno tiene otra forma pero parece como medio un pentágono que tiene mezcla de panal también vendría a ser donde va la casita de la veja sí bueno y esta es la vicisenda toda esta arranca la nueva arranca del otro lado del río pasa todo por aquí todo eso que es la terminal todo eso y llega hasta 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 el borde sexológico el parque de la vida porque es verdad que cuando estás yo me acuerdo que las dos veces las últimas dos veces que estuve en Córdoba siempre estuve como en siempre me esperé acá ¿cómo se llama? General Paz esto ¿no? sí General Paz sí y siempre siempre nos encontramos en y siempre nos voy a encontrar por este lado acá ¿no? en la parte antigua o ahí la parte del centro claro entonces igual está buenísimo pero digo ese paso caminando de uno al otro era como bastante confuso raro era como sí era como diciendo bueno ok y tal vez esta vicisenda está como que nos hace más amigable ahora ¿no? no sé si estaba yo cuando fui de la vicisenda es muy ancha está siempre llena de gente al policía obviamente y tiene está toda iluminada no la verdad que para mí hay una dualidad ahí ¿no? yo lo charlaba el otro día con una colega y la vida es así también ¿no? para mí genera cierto grado de contaminación visual porque lo hace pero al mismo tiempo funcionalmente sí conecta y genera un nuevo paseo y que para mí lo que me parece que eso sí está bien hacer que es que se está revalorizando mucho en la zona del río ¿no? el cauce del río el río Suquía que hasta no hace mucho tiempo atrás es lo que vos decís ¿no? cuando tenés que cruzar de un lado a otro de la ciudad hay lugar no estaba esto yo creo la última vez que fui no estaba ¿no? porque se hizo hace poco ah por eso porque yo recuerdo que tuve no no estaba todo este camino lo hacías al borde de la autopista ahí ¿caminabas por ahí? claro bueno ahora podés ir y cruzas y bueno es más cómodo está nuevo es más lindo hay gente y sale a correr entonces también te sentís más seguro ¿no? no estás tan tan a merced de ahí de la de que que bueno sí hay un puente y todo un poquito más hostil para caminar por ahí bueno ahí hay gente caminando ¿ves ahí? sí después se va a llamar la atención digo ¿qué rato? bueno capaz de haber otros circuitos como creo que siempre pusimos ahí por el coso este el penal lo tenés que ver ahora tengo que subir por el otro sí ahora vas a pasar alguna por ahí vas a estar mucho más práctico y para mí está bueno también porque es una forma de ver las ciudades de arriba ¿no? como de peatonal o en bici y verla porque la dividía mucho el río ahí esa parte del río estaba muy dividida y nosotros acá en la ciudad es como que no es tan así pero es como que uno sabe que tiene que ir del otro lado de qué lado del río tenés que ir claro pero es que no hay una división no me parece no siento yo que haya una división de río si hay una división más de norte-sur que es lo que pasa en general ¿no? en casi todas las ciudades pero pero es como que sabés de que si te dicen en Alpaz vas a ver que del otro lado del río y te dicen en el acuerdo del río y así y así sí ¿y andás en bici? no no la verdad es que no no ando mucho en bici salgo a correr ¿diseñarías una bici tan de moda las bicis? sí obvio que sí ahora tendría ahora creo que incluso van a no si vos harías bicicleta ¿harías tu bicicleta? ¿y saldría en bici? no si harías vos ¿diseñarías una bicicleta? ah sí sí obvio sí ¿cómo que no? más vale me parece que está como desafío tiene un montón de elementos sobre todo el clave ¿no? que es el hombre todo lo que es la biometría la ergonomía además Juan lo que había que hacer ahora es lo que había que hacer es dices que las plegables que son chiquititas cuando cuando estás ahí arriba te sensís visualmente te sentís horrible ¿no? porque es como la bicicleta de bici y alto arriba eso hay que modificarlo hay que acomodarlo un poco ¿no? bueno hay una hay un porque te queda el volante muy arriba es como que queda muy feo escúchame buscate ahí bicicleta diseñador cordobés no me acuerdo cómo se llama que era también es contemporáneo nuestro e-bike creo que se llama la bici e-bike 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 creo que es o e-bike no me acuerdo bien cómo se llama fíjate que es una blanca que se pliega y evita todos estos problemas que vos estás diciendo está buenísima diseñador cordobés ¿ah sí? Agustín Agustinoy creo que se llama el que la diseñó espero o busco vino 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 en su momento el presidente lo apoyó todo creo que el flaco está haciendo las cosas en Estados Unidos las vicios no me acuerdo dónde Agustín iba también a Paco conmigo un crack ¿está? no 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 es ¿no es esa? no no esta que yo te digo se pliega como si fuera en su misma rueda y cuando queda abierta queda abierta como una que no tiene ese espacio libre que vos decís que te vas a sentir como raro ah no no está muy buena se pliega vos como con un subís una palanquita y como que la misma bici se parte al medio así se pliega como hacia las mismas ruedas está tremenda la bici espectacular no es acá en Argentina todos juntos pongo evique si oye poné si no Agustín Agustinoy ah bicicleta Agustinoy Agustin Agustinoy Agustinoy si si no me si no me si no me si no me recuerdo no 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 busco bien fíjate porque encontré encontré esta esa 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 te dije te dije que era un crack el pibe tremendo increíble e-bike ahí está ahí está qué linda que es está tremenda hermosa Agustin Agustino Agustin Agustino ahí está ahí está ahí está ya tenés la solución de tu problema es eléctrica y todo así que tenés que pedalear poco ah es eléctrica así que tampoco mira como se pliega increíble diseño cordobés ah es cordobés el muchacho si no sé si eres oriundo de Córdoba pero si estudió acá no te digo que iba a la facu conmigo ah bien ves por la razón es honesta es como un tonto ahí arriba es raro estás como no en una sobre todo en los que son altos cuando me dice uno más de 70 viste el 1,50 te la banca pero allá el 1,80 queda muy ridículo contame a mí que mido 2 metros vos mido 2 metros 2 metros 2 metros sí imaginate el oso en esa bicicleta así que mirás a todos el colectivo tenés que estar medio agachado ¿no? el colectivo es una tortura para mí tenés que estar medio encorvado sí no entro tampoco entro sentado no te das rodillas ¿no? largo mi fémur no me permite sentarme las rodillas me golpean el asiento y tengo que invadir el de al lado esto es una situación muy incómoda y ni hablar de la señora que pone cuando estás viendo que vas a ocupar el asiento que ella está sentada y el que está libre al lado como diciendo no, nene no te senté acá no me la hagas pasar mal y bueno son las despertadas yo muchas veces lo que hago es como doblar las piernas pero para el pasillo entonces tipo no dejo caer y se pare al lado mío claro y bueno la treta igual cuando el hombre dice chau te tenés que acomodar y lo que pasa es que ahora lo que está sucediendo como los colectivos ya son viejos tienen 10 años es como que el asiento se está venciendo entonces te caes para abajo tenés más lugar no, no tenés más lugar al contrario es como que estás más incómodo porque te caes para adelante y te duele la espalda tienen que renovar los colectivos 1.85 ¿cuánto me di? yo no 1.78 1.80 digamos bien bueno normal promedio que siquiera tal cosa yo siempre digo que soy el petizo de los altos puede ser yo tengo una hermana de 1.85 y le decimos el petizo acá en la familia el petizo de los altos el petizo de los altos es que ¿de qué origen sos? y mi viejo es español por eso es Guzmán y mi mamá es alemana mi abuelo sos alto por lo alemán sí igual mi papá también es alto son los dos altos los españoles son medio serbo que sea vasco catalán no perdón voy a matar a mi viejo este es del asturiano digamos es celto original original es celto vamos a otra pregunta vamos libro leído dos veces y ahí te mato dos preguntas de un tiro también este que es libro leído dos veces y libro para recomendar bien este se llama es un libro que lo tengo siempre lo leo mucho se llama silencio el poder de la quietud en un mundo ruidoso está lo escribió Tishna Ha se llama ahí te lo muestro para quien lo quiera leer este es un monje budista contemporáneo después del Dalai Lama es considerado uno de los bueno de los de los de los monjes más importantes y básicamente habla un poco ¿no? de el libro habla de del escucharse de la quietud del poder de la de la quietud del poder del silencio y que en el silencio las cosas que se encuentran en el silencio y las cosas que se pueden compartir desde el silencio este tengo una página por ejemplo ahí del libro que eh me saqué una foto y se la he mandado a un par de amigos para el día del amigo eh en la que habla del sentimiento de de los sentimientos de la ¿no? de la analiza los sentimientos del silencio y dice que aquel amigo es una persona que sabe amar sin eh sin restringir en en el afecto y en la palabra entonces tiene esa capacidad intrínseca de humana de conexión de darte la palabra justa cuando la necesitas y de darte el silencio justo cuando lo necesitas por lo tanto el el amigo termina siendo como una especie de ángel en la vida que es el que el que te permite transitar todos esos momentos fáciles difíciles extremadamente felices o tristes desde desde esa desde esa sabiduría del callar o hablar este parece un libro muy interesante resalta mucho eh la riqueza vivencial humana desde desde lo cotidiano desde lo desde lo sencillo de lo no de lo tangible no es que tenés que meditar ni ni nada simplemente ser como un poco más observador de lo que te rodea y me parece que nada eso responde dos preguntas el libro que leí dos más veces y el libro que recomendaría lo recomiendo bien y vamos a seguir vamos a dejar esto en silencio como es el buen libro y pasemos a la siguiente a ver bueno después película eh película que me gustó película no me acuerdo porque no tengo la pregunta sino el número puse una que me pareció loca para que es avatar podría haber buscado una película mucho más pero me gustó porque me parece para resaltar desde el punto de vista de la charla que de lo que nos congrega ¿no? creo que está muy interesante porque es una película en la que todo está absolutamente todo está diseñado no solo el muñeco la raza el avatar los lo cómo era cómo es la vida los objetos que usan las personas las casas donde viven cómo se desarrollan sino también el sistema de cómo vivían esos esos bichitos ¿no? en su mundo cómo era el sistema de vida del ser humano cómo interactúan esos sistemas cómo se interconectan cómo se relacionan esos seres entonces bueno me parece que es como es la cúspide de la abstracción de la de la imaginación del diseño desde todos los ámbitos ¿no? que después todo esto termina siendo cuasi como un un universo realista creíble de 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 algo que que puede llegar a ser ¿me entendés? que en otro mundo es de esta manera ¿no? bueno es todo producto de la creatividad imaginación observación análisis de un montón de gente y después bueno los logros tecnológicos ¿no? que nos permiten este nada me pareció está toda dibujada la película sí tiene escenas de en las que los actores actúan y se hace ¿no? el trabajo de cámaras que captan el movimiento y después lo traducen a la no pero 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 sí en su gran mayoría está toda dibujada o sea hasta los rostros están todos dibujados sí cuando es maquillaje esto esto es de todo dibujo hay escenas en que las personas salen como personas y después los 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 tienen esos viste esos esos puntitos que se le ponen en la cara y el tránsito y hacen la biometría con con la escena actuada por personas y otras que no son modeladas directamente la traigo como algo que me parece destacable ¿no? yo la vi pero igual aunque vos tengas el actor conectado pero igual cuando pasa 3D en 3D también hay un muchachito dibujando sí 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 no es que es así 100% entonces me parece que es muy destacable yo la vi en 3D la primera vez que la vi o sea que además de eso le tenés que sumar la profundidad cuando vas caminando y pasás por la selva así como que las plantas te rozan todo muy loco la verdad que me pareció una cosa notable después tengo la película que volvería a ver y ya me quedan dos preguntitas nada más este que es una película que cada vez que la veo me pongo en esta cara la gente a veces me mira como diciendo estás loco pero para mí volver al futuro me parece una de las películas más locas sanas divertidas lindas ¿no es la particular? la primera me parece la la más loca ¿no? la que pegó más fuerte la 2 también está muy buena a mí me encantan las 3 pero creo que en ese momento bajo las circunstancias bajo la tecnología que había bajo el mundo que había del mundo de los 90 fue fue muy loco y creo que ese futuro que 85 no 90 la primera en los 85 Marty McFly loco qué bárbaro este y nada creo que que ese futuro que ellos proyectaron que era 2021 no estábamos tan lejos de alguna de las cosas que ellos proponían en ese momento ¿no? no bueno la Nike no huele todavía ahí estamos ahí está incidente incidente creo que estás conectado ahora ahora lo puse tengo el celu cargado ahora con el cargador pero se ve que algo pasó con el wifi porque se se murió murió se le fue la batería de una ah mi voz qué raro sí es raro bueno bueno ¿en qué pregunta estabas? estaba en volver al futuro bien en que las Nike no volaban ahí está sin sonido ahora ahí hola ahí estoy ahora sí ahora sí pero bueno nada me pareció una película entrañable que bueno que marcó ahí un estilo de pensamiento y de una generación ¿no? hay 80 tiene los 80 90 que con la tecnología que había realmente se hicieron cosas muy muy creíbles ¿no? bueno la época de James Cameron ahí Terminator 1 Volver al futuro ET yo tengo una generación de películas muy locas ahí está la 2 ahí está la 2 esa van al futuro ahí están con la patineta que volaba sí volaba pero no volaba arriba del agua no te acordás que él como que no se podía el agua la 2 es del 89 89 salió ahí una atrás de otra che qué bárbaro sí ahí está y después la 3 es la que van al pasado en sí en el lejano oeste en el tren y el Dr. Emmett Brown el Dr. Emmett Brown se casa con con no me acuerdo cómo se llamaba hola claro porque él en la primera va como de va por accidente ¿no? en la primera van 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 como accidente ¿y qué sucede? ¿cuál es el drama de la primera? en la primera van como accidente a los 50 y algo pasa con el como que algo pasa con el padre de él que bueno que después lo vienen a buscar a él en la segunda porque si no no iban a nacer ni él ni los hermanos te acuerdas que estaban desapareciendo en una foto no era que él había la madre lo había visto a él y medio como que no quiso el padre no se enamoró del padre como que se volvía loca por él por el hijo porque como era alguien del futuro lo vio como más canchero muy bueno después la segunda vuelvo a ser error claro y después la tercera es el mundo cataclístico que era que el beef que era el que el padre le pega después que queda como héroe en realidad él se queda con el con el calendario deportivo ese y nada es rico y bueno todo el todo el escenario ¿no? que era todo un lugar horrible y todo bueno como era como era el mandamás de ahí entonces tiene que volver al pasado para que tiene que volver al pasado y es doble el desafío porque no lo tiene que ver él no se tiene que ver a él mismo viajando al pasado ni a él mismo que estaba ni al padre que no lo vean tampoco entonces tenía es como la historia dentro de la historia y él va a recordar después el Mike Faye del futuro era como un tonto ¿no? claro bueno por todos estos problemas porque tenía los hijos le habían salido uno de los hijos le habían salido tontos ¿sí? qué loco ¿no? y cada cambio de cada cosa que se tocaba era todo un universo era buen análisis yo me acuerdo que una de las veces que estuve en Universal Studios fui al juego de Volador del futuro que bonísimo contame todo el juego era que vos estabas como en el auto este volador en el Mazda y bueno y hacía todo y bueno claro y hacían todo este bueno era como el auto que giraba y vos pensabas que volabas y entrabas en la pantalla y todo eso entonces yo ese hombre y ese juego yo me pasé bárbaro ahí como que bueno está buenísimo entonces después me dio como que cuando terminó el día con mi hermano dijimos bueno vayamos al que más nos gustó después como repitamos el último el último juego repitámoslo digo dale entonces volvimos a volver al futuro y en esta oportunidad como ya los había visto tuve la media de girar la cabeza y mirar cómo funcionaba el juego entonces veía tipo los autos y los demás que hacían así me sentía un talado como diciendo tipo me sentía un manipulado ¿no? era tipo una pantalla de cine y miraban así tenía 20 autitos que giraban y veían a la gente emocionada y ya todo negro atrás entonces estaba buenísimo eso también como ver el entrenamiento del juego así de DeLorean que vos vos te subías a uno y como que eran todos vivían los mismos dos autos uno al lado del otro eran como 20 pero en la final no estabas porque estabas como concentrado en el juego pero tú una vez dije no no me voy a concentrar en el juego me voy a concentrar en el cómo funciona esto claro y me solucioné no es como ir a un rodaje de cine te das cuenta de que es mentira o sea que mirá que bien vos la primera vez te subiste al DeLorean hiciste toda la experiencia y no te diste cuenta que había 20 más al lado tuyo no, no, no por eso me sentí un tarado después que loco como que me comiste adverso como que me comiste el único autito recontra estudiado está todo recontra estudiado o sea mirá que loco vos poder estar ahí sentirte como adentro de la película porque en realidad vos pasa que cuando ya empezás a mirar y cuando haces cosas como la gente capaz está diciendo hay uno que estoy dando cuenta aumenten la velocidad del auto para que no miren no muy bueno muy bueno porque eran como que vos estabas como en una cabina entonces te hagas como miedo como que moverte para entender tenías que hacer el gesto claro y una vez que lo descubrí no podía parar de mirarlo claro y después cuando me fui te parás mientras para adelante me iba como que miraba así como que trataba como respirar el muro claro y eso te generó decepción digamos no te generó admiración bueno sí era como esas dos cosas pero en punto sí me sentí como que ganso me ganó me ganaron siempre me llamó la atención la gente que fue a Disney y y y relata cuasi como que en un punto casi que sentís que es Mickey Mouse el que sí y te estás estás no sé es un viaje estás drogado estás drogado estás drogado sin darte cuenta es tan inmersiva la realidad que te va absorbiendo metiendo metiendo ya en un momento perdés la noción de la realidad me parece hay algo espectacular realmente hay un trabajo de estudio tanto de hay un momento que además que la conociste porque es como el Splash Mountain que es la la de los tronquitos que van por el agua y bueno y solamente todo el juego es que va un momento alto y cae y cae y termina el juego y te traen las fotos y en un momento estás esperando para entrar al juego creo que en el año 97 estaba esperando y en un momento decía no me lo había vivido nunca a partir de ahora son 55 minutos de espera imagínate y vos desde los 55 minutos de espera hasta que te subiste al tronquito nunca dejaste moverte siempre tú estás caminando claro no estás y cuando vas caminando vas como de golpe te encontrás con un bosque te asusta escuchás voces te genera este miedo uy por eso estás on time es como guido casca todo el tiempo te manisean fuerte fuerte entonces cuando llegas ahí estás asustado estás ansioso estás con todo claro entonces la experiencia el juego también era la espera lo mismo como voy al futuro entonces es como que te vas inmersiéndote estás ahí cada vez vas en un viaje más 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 profundo a a a a a eso que estás por vivir y supongo que también son 55 minutos no sé cómo lo hacen sí 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 supongo que también eso hará este la que que la experiencia sea aún más no un éxito y no veas todas las otras cosas el detrás de escena digamos claro que todo te debe llevar a desviar la atención a a todas las cuestiones técnicas a eso tiene que tener un mantenimiento tiene que tener bueno un montón de situaciones que que obviamente que si vos ves que hay un tipo ajustando un tornillo y no te va a gustar no lo vas a sentir como un juego digamos tanto y arriba porque dicen que está el mundo de arriba y el mundo de abajo y donde estás vos como que no ves nada no ves empleados no ves nadie que barra la 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 es como tú también está todo ese mundo que que vos no ves no y que está perfecto qué bárbaro no un lugar muy disney 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 sí señor este normalmente tenía un juego de disney me acuerdo de la segunda ah sí podríamos podríamos hacerlo la verdad que no lo vi no no vi ninguna con el juego pero no no en otra temporada en otra temporada y una era un juego de disney un juego de parque de diversión ajá este acá tenemos el little park que también está en el parque de la vida de diversión exológico hay un juego es como si fuera es el parque de diversiones que todo cordobés de buena cepa tiene que haber ido alguna vez en su vida este tiene gusaño autitos chocadores tiene cómo es que se llama para para rebotar las este de samba las camas elásticas tiene un lugar de terror también la casa del terror hay gente hay videos de gente que sale gritando yo la verdad que cuando lo hice me dio más bien gracia pero ya era más grande tenías el tren del terror y tenías la casa del terror o la casa del horror o la casa del terror acá te subías un vagoncito y bueno nada te metías bueno que es lo mismo yo me acuerdo que acá en el departamento está el trencito del terror que después cuando ya vas teniendo 15 no no porque yo tenía 10 cuando tienes 11 que ya estás un poquito más grande después cerró después en el materjón se murió una chica me acuerdo que ahí ya era la tercera o cuarta vez que iba al año tipo y ya me causaba gracia porque veía el muñeco que te asustaba tipo sí sí obviamente que era una persona claro y el trencito aparte en un mismo seño se quedaba como se quedaba a veces tipo en quieto y escuchaba la musiquita del siguiente los gritos del de atrás también a veces se escuchaba viste que uno le decía al otro dale a su talo bueno cosas que uno con 10 años no se daba cuenta una experiencia de terror real mucho miedo pero bueno viste como es este un cumpleaños ahí en el parque ah sí vos sabés que no sabía que se podían como hacer como cumples ahí o sea vos y te daban la lección de la torta de que la torta de que el superdéuio quería era de batman a superman ah tenían todo armado ellos ya buenísimo y te daban ticket y vos dabas como a tus amigos claro como ahora que te daban en estilo hacen ese tipo de salidas en el cine al el cumpleaños ahora viste llevan a el cumpleañero lleva a todos los amigos al cine bueno tiene que ir el papá de cumpleañero y tres chicas de 18 años se vuelven locas con 20 niños de 10 y padre no los padres están de arriba tomando whisky ah sí capaz que sea otro tipo de otro tipo de padre vamos vamos a la última pregunta bueno la última pregunta que también es dos en una si querés la podemos meter que es una banda de una banda de rock pop bien siguiendo la tónica me gustaría este hacer mi pequeño homenaje a Soda Stereo ¿no? una banda diseñadores gráficos así es creo que está intruido con el tema te gusta te gusta las cortinas de tus de las charlas que das son un poco más más heavy en general la música que pone depende el día es como el bar depende del estado de ánimo el estado de ánimo pero sí muchas veces pongo mucho más a Cerati que a Soda Stereo yo soy más de Cerati que a Cerati más de Cerati es más una cuestión que cuando era más o sea los 20 te escuchaba más Cerati es lo que me tocó claro sí bueno a mí Soda me parece una banda este ¿no? bueno marcó también un montón y no solo la banda de Cerati también por supuesto ¿no? igual no fui a ver las dos que se despidieron fui a verlo las dos qué suerte yo fui una sola acá en Córdoba no fui a Buenos Aires pero la segunda vez sí demencial increíble sí la verdad que genial una pena ¿no? porque era realmente un tipo que no era solamente a nivel musical talentoso sino una persona inquieta creativa y que navegó mares que nadie se animó en su momento a recorrer y vos me hubiese encantado verlos a ellos a Soda Stereo me acuerdo que siempre me veía un recital que me había parecido genial que era como en el run red cuando siempre estaban ellos que eran todos televisores como desenchufados sí tenían ese tipo de escenografías que las veía de grande tipo 20 y algo decía ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? tecnológica fueron Cerati fue de los primeros en meter sintetizadores a la guitarra sonidos locos trabajar con sampling en los mismos temas viste que se ampliaba o sea metía como un eco dentro en vivo incluso en el mismo y le salía siempre igual viste que hay bandas que no una publicidad del 85 mira era sí era muy bueno era una locura un cosito de supermercado sí ¿te acordás de canciones? bueno ese fue esto es lo que vos decís del recital que después hizo en el Gran Rex sí o este sí acá están los televisores ahí está pero era muy bueno me ha sido encantado ver este formato sí sí hubiera sido épico ¿no? en ese momento la verdad que hubiera sido muy muy flash gente muy loco ¿no? bueno mucha gente también no le tenía como mucha confianza por todo lo que estás diciendo ¿no? porque usabas electrónica ¿no? era otro tipo bueno siempre nos desprestigiaban ¿no? a su de serie era como creo que siempre era pop siempre escuchás pop guerra inventada de los ricoteros contra los estériles yo nunca escuché por ejemplo que el indio hable mal de Cerati nunca 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 Cerati lo escuché tampoco hablar de esa rivalidad al contrario creo que una vez incluso hizo una declaración del tipo de que era todo música que no entendía por qué existían esas esas como rivalidades pero así él era cuestionado también por ese tema incluso al principio cuando él se separó de Soda Estéreo también lo mataban ¿no? con Cerati solo sí lo mataban lo asesinaban estaba buenísimo ¿te acordás cuando cuando salió Soda que que bueno que fueron ellos como los primeros en usar ese batido y pintarse los ojos y ahí vienen los raros peinados nuevos o sea fueron controversia muy este innovadores y bueno ¿qué es eso? siempre está cuando uno hace eso corre el riesgo de que haya mucha gente que no le guste ¿no? obviamente creo que fue una de las personas que a nivel latinoamericano sí movió el avispero hizo sí movió el avispero y hizo que nosotros Argentina como 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 rock de vanguardia seamos en todas esas cuestiones ¿no? en cuestiones tecnológicas de estética de montaje de show de todo que seamos realmente como muy grosos a nivel latinoamericano americano incluso ¿no? el flaco sabía inglés era era o sea era era un picante como decimos acá en Córdoba en Córdoba al picante le decimos al tipo que es grosso ¿no? era era realmente muy muy destacable su trabajo me parece que esto está buenísimo sí tremendo después bueno ¿te acordás la portada de Sueño Estéreo también? esta estética es bien 80-90 ¿viste? y después fue tornando a otras estéticas también muy lindas de 90-2000 siempre fue adaptándose me parece me parece que es una banda que tiene muchos muchos hits todo el mundo la conoce y bueno sí tiene detractores pero me parece que no creo que es algo una de las grandes bandas de la va a ser también una de las grandes bandas de la historia Sueño Estéreo qué discazo está buenísimo tremendo disco yo creo que los 12 temas que largó 8-9 eran hits en esa época en esa época ¿te acordás cuando fue esto? este es el Me Verás Volver ¿o no? este es el seguramente porque tiene las pantallas porque fue fue de los primeros en tener este es Me Verás Volver este ese es el que vi yo fue de los primeros en tener las pantallas así que que estaban divididas y marcaban con ese raso realmente es que habían usado a la misma compañía que de luces y de cinematografía que había usado Daft Punk y Nani Schneider entonces también venían con ese lado el flaco estaba mirá donde picaba ¿no? o sea estamos hablando de un tipo que estaba muy muy había contratado al mismo como escenógrafo que arma la estética de de Tours que había hecho la pirámide de Daft Punk ¿no? ¿te acuerdas de la pirámide? sí tremendo ¿no? tremendo el recital ese de Daft Punk ¿te acuerdas que también era muy cuestionado? porque bueno era como que la gente también decía que Daft tocaba solamente que era todo un cover digamos como que no estaba todo grabado que no hacían música en vivo y en eso cuando fue el recital de la pirámide los locos hablaban mucho con el público y lo hacían justamente para demostrar que eran ellos dos que estaban tocando en ese momento ¿te acordás que fue fue cuestionado? sí posiblemente tremendo o que ellos no son ellos ¿no? como tienen el casquito sí sí y yo no lo podía creer con este recital ¿sabés lo que fue una cosa así? es muy fuerte no sé si vos fuiste a ver también Roger Waters no nunca lo vi a Pink Floyd no sabés lo que fue Roger Waters en River realmente es gente que está en otro en otro universo todo lo que todo lo que pasa todo lo que se hace la escala de lo que sucede es es de una es de gente que o sea está en otro en otro universo realmente bien bueno ya terminamos bueno ahora sí ahora sí no me voy a ir de provincia puedo decir hasta luego suerte gracias hasta la próxima hasta la próxima la próxima la hemos pasado muy lindo bien saludos a a mis colegas que siguen esta semana les mando un abrazo espero verlos pronto chicos así que bueno cuando esté en Córdoba tengo uno más para visitar ah puedo ir al bolichón ese voy a ir al bolichón tengo si hay algo que vas a poder hacer conmigo es ir a bares y restaurantes vamos al barcito al primero vamos al ahí quiero ir a ver ¿cómo te llamás? Chile Chile a Chile ahora estamos arrancando también con unas unas reformitas ahí en Chile capaz que cuando vengas tenemos un lugar nuevo para que conozcas bien bien así que bueno muchísimas gracias y nos veremos en Chile bueno gracias a vos gracias por la oportunidad muy lindo muy lindo le he pasado muy bien saludos a todos chau